¿Alguna vez te has preguntado hasta cuándo voy a seguir insistiendo en esta relación? ¿Cuánto más tengo que darle a esa persona? ¿Tengo que seguir luchando por no perderle? No te vayas de este video porque hablaremos de eso. ¿Hasta cuándo seguir insistiendo en una relación? En primer lugar, si tú crees que una relación, una de las dos personas tiene que luchar por amor, tú no entiendes lo que significa relación. No entiendes lo que significa amor. Y el amor es de dos personas, es dar y recibir. Pero cuando solo una persona, escúchame bien por favor, cuando solo una persona es la que da, es la que lucha, es la que insiste, no es amor, es obsesión. Y si tú eres esa persona, este es el video que tienes que ver. Y quizás no te guste lo que te voy a decir, pero te lo digo de corazón, es una verdad que tienes que saber. El amor es de dos. Y cuando crees que tener que luchar por esa persona es amor, estás equivocado, estás equivocada. Y este es el momento para que reacciones, para que te hagas algunas preguntas. Y la primera sería, ¿por qué estás luchando por esa persona? ¿Esa persona no quiere estar contigo? Y es que si alguien en algún momento te dice, ya no quiero estar contigo, hasta ese momento es cuando tienes que insistir en esta relación. Si alguien te dice, no quiero estar contigo, tiene una razón, tiene un motivo y debes aceptarle. Y como ya dije en otros videos, no puedes estar preguntándole o rogándole, por favor, dime qué pasó, qué puedo cambiar, qué puedo hacer para no perderte. No, hasta el momento que esa persona te diga, ya no quiero estar contigo, es ahí. Es ahí donde se acaba tu voy a luchar por amor. Es ahí donde tiene que acabarse tu cariño por esa persona. Porque no puedes querer a alguien que no quiere estar contigo. ¿Me entendiste bien? No quiero estar contigo significa fin de la relación. Otra situación sería cuando alguien te engaña. ¿Por qué tendrías que luchar, insistir en esa relación si tú no eres suficiente para esa persona? Piensa, es que tenemos que utilizar la cabeza. Y yo sé que a veces la cabeza también nos falla, nos hace una mala pasada, como siempre digo. Y en los casos de las infidelidades, en lugar de alejarnos de esa persona, hace que nos aferremos más a esa persona. Quizás porque nos pegan en nuestro ego. Nos hacen preguntarnos, ¿qué tiene esa persona que yo no tenga? ¿Qué tengo que hacer para no perderle? Para que no me cambie. Pero esto no es amor y tienes que aceptarlo. No es amor. Cuando una persona te engaña, te falla o te cambia, quiere decir que no te quería. No existe el te quiero y perdón, me equivoqué al engañarte. No existe eso. No existe te amo, pero última vez que te soy infiel. No. Cuando una persona te engaña, es porque lo quería. Es porque no estaba conforme contigo. Y tienes que aceptarlo. Y ese es el momento para dejar de insistir en esa relación. Otra situación es cuando te encuentras con una persona narcisista. Alguien manipulador. Alguien que todo el tiempo te está chupando tus energías. Alguien que se siente bien solo cuando tú sufres. Porque tendrías que insistir en estar al lado de alguien así. Y ahí me dirás que viste muchos videos sobre narcisismo y estos monstruos te han hecho un lavado de cerebro para que tú no puedas dejarle. Sí, pero la realidad es otra para mí. Quizás tú eras una víctima para esa persona. Tú eras esa persona que no tiene autoestima y que justo iba a caer en esa trampa. Y digo esa trampa porque los narcisistas, los manipuladores, no tienen éxito con todas las personas. Entonces, quiero que tú te preguntes, ¿por qué tendrías que luchar para estar al lado de alguien así? Que tú eres consciente, que no te hace feliz y seguir a su lado. ¿Por qué tendrías que luchar por estar con esa persona? Otra vez volvemos. Utiliza la lógica, amigo, amiga. Utiliza la lógica. ¿Esa persona se burló de ti? Sí. ¿Te está manipulando todo el tiempo? Sí. ¿Te hace sentir mal? Sí. No tienes nada bueno al lado de esa persona. Y eso es lo que tienes que ver. Y cuando seas consciente de eso y digas, ¿Esta persona tóxica me está haciendo daño? Ahí dejarás de insistir. Y sé que todo lo que estoy diciendo no es fácil. Yo también estuve en esa posición. Estuve al lado de una persona infiel. Luché por alguien que me dijo que no quería estar conmigo. Estuve al lado de una persona narcisista. Estuve al lado de alguien que me mintió. Etcétera. 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 Y lo que te estoy diciendo lo he vivido y por eso lo entiendo. Porque muchas personas me comparten o dejan un comentario donde dice, qué fácil decirlo, pero qué difícil aplicarlo. Sí, sé que es difícil, pero ojalá alguien hace 20 o hace 15 años me hubiera dicho estas verdades. Una de esas es reacciona. Mira lo que tienes a tu alrededor y mira la persona que tienes a tu lado. Deja de insistir por estar al lado de alguien que no te hace feliz. Esa es la respuesta a todo. ¿Cuándo debes dejar de insistir en una relación? ¿Cuándo debes dejar de insistir en estar al lado de alguien? Cuando esa persona no te haga feliz. Cuando esa persona te haga sufrir. Cuando esa persona te diga simplemente no te amo o te demuestre que no te amo. Y te vuelvo a repetir como digo en todos los videos. Tú eres una persona importante. Mereces tener a alguien que te valore, que te quiera, que te cuide, que te haga sentir eso importante en su vida. No que te haga sufrir. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.